Si quiere agua fresca, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Si quiere agua fresca, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Ven, vamos juntos a beberla, niña, verás que gozo, niña, verás que gozo. Sé que vas de camino, hay que el camino largo. Quédate aquí conmigo, niña, descansa un rato. Quédate aquí conmigo, niña, descansa un rato. Si quiere agua fresca, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Ven, vamos juntos a beberla, niña, verás que gozo, niña, verás que gozo. Si quiere agua fresca, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Si quiere agua fresca, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Si quiere agua fresca, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Ven, vamos juntos a beberla, niña, verás que gozo, niña, ven a mi pozo. Si quiere agua fresca, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Si quiere agua fresca, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Ven, vamos juntos a beberla, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo, niña, ven a mi pozo. Si quiere agua fresca, niña, ven a mi pozo, niña.